En el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña se incrementan los casos de infecciones respiratorias virales. Confirman que no aumentaron casos COVID en este centro, pero recomiendan que niños estén bien alimentados y por supuesto vacunados. En los últimos 15 días se registró un aumento del 70% de casos de infecciones respiratorias virales en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Lo que estamos observando en estas dos últimas semanas es un incremento de al menos un 70% en la demanda de atenciones por infecciones respiratorias virales. Candel explica que esto se debe a que los niños no desarrollaron inmunidades por no estar expuestos previamente a estos virus. Según manifiesta un niño sano menor de 5 años, en épocas prepandémicas se iba a enfermar de 6 a 8 veces al año por un virus estacional, pero ahora será más frecuente. Como estos niños han estado confinados dos años y usando mascarilla y recién están acudiendo a los centros de educación inicial, a la guardería, es de esperar que estos niños en el transcurso de esta estación y el próximo año se enfermen por lo menos dos a tres veces con más frecuencia. Además confirma que no han registrado más casos de COVID-19 en estas dos últimas semanas. Por otra parte, recomienda a los padres que tengan a sus hijos bien alimentados y vacunados. Que es importante en los niños menores de dos años continuar con la lactancia materna, sobre todo los primeros seis meses exclusiva y si es posible hasta los dos años de edad, estar al día en las vacunaciones, sobre todo la vacuna contra neumococo, la vacuna contra influenza estacional, proveer una alimentación apropiada y un ambiente confortable. Finalmente afirma que los niños que presenten fiebre, tos o dolor de garganta no deben ser tratados con antibióticos.